One Ya Racing Nuevo programa informativo y controversial sobre automovilismo Muy buenas tardes, buenas tardes, querida fanaticada Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto Bueno, muy buenas tardes, George Hola a todos Buenas tardes, Bombilla Buenas tardes a todos Y Luis Felipe, pues por supuesto, detrás de los controles, allá haciendo su trabajo Muy buenas tardes, querida fanaticada, bienvenidos Hoy estamos contentos, hoy estamos de fiesta Cumplimos 15 años ¿Cuántos? En la radio Un aplauso Revoluciones por Minuto 15 años 15 años Estamos súper más que contentos Súper más que agradecidos Porque si nuestros sponsors no estuviéramos aquí 15 años 15 años Así es que muchísimas gracias al Pisa de todo corazón Son nuestro sponsor de toda la vida Él tiene ya acciones aquí Ya tú lo sabes Ruben Ruben es el hombre Luis Felipe Luis Felipe ¿Qué tienes que decir? Son 15 años La novela de la fiebre es bien larga 15 años Tengo que darle las gracias a todo el público A todas las personas que todos los sábados Que nos apoyan La gente que nos apoya Señoras y señores Sábado tras sábado A nuestros auspiciadores Al público en general Al grupo completo Que siempre en las buenas Y en las malas Siempre nos apoyan Bueno Bombi Y luego en donde estamos comunicables En el día de hoy Cuéntame YouTube Radio RPM 104.7 FM 10.30 AM RadioRPM.com RacingScene Mac.com Oh God Everything Y Mate Turino On Facebook Then I don't see you on there Es claro 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 Sí ya mismo Ya mismo salgo yo por ahí There you go You got it Refreshing Refreshing it There you go It's called Refresh There you go Ok Todavía 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 no salimos Pero nos está viendo el público Que eso es lo más importante Y pues le damos la bienvenida Por ahí a A Wilmer ¿Cómo estamos Wilmer? A una persona que está cerquita de Caguas Se llama Ezequiel Ok Una fémina Carmen Rodríguez Saludos Wilmer Oye Saludos ya pronto En contacto Con Dios por allá Sí Wilmito ya mismo Viene por allá Para partir el bacalao La motora Que hay para hoy Bueno Señores En el día de hoy Pues nada más Y nada menos Tenemos Los resultados De las Spring Nationals En el Orlando Speed World Tenemos por supuesto El comentario del público Porque eso es muy importante Son los que controlan Nuestras ondas radiales También tenemos Un calendario de evento Vamos a hablar De las 12 horas De Cibring Que se llevan el día Está pasando ahora Ok Tenemos Y nos da tiempo Vamos a hablar De los trucos Para ahorrar dinero En el mecánico Ay me van a odiar Los mecánicos Buy a new car Los peores inversiones En vehículos Para el 2018 También vamos a hablar Con eso Tengo una entrevista Con el Indio Racing Ahorita A las 1 y 15 de la tarde No te lo pierdas Vengo con el Indio Racing El afortunado ganador De la categoría Old School Modify Eso es así Ok Y también vamos a estar Hablando con la musa Que camina J. Mill Ok Todo eso y mucho más Lo tenemos aquí Tenemos entrevistas También con Premier Financial Solutions Y eso es muy importante Porque ya que estamos En época de taxes Es muy importante Que escuches A A uno de estos Representantes De Premier Financial Solutions Que te van a ayudar Con todo Expertos Que te van a ayudar En cómo Hacer los taxes A tiempo Los que vinieron De Puerto Rico Oye Tienen las planillas Completamente grandes Así que vamos a hablar De eso Pero tengo ciertas Preguntitas Que son muy importantes Para todos ustedes También le quiero decir Que ahora mismo Está pasando Tremendo car show En Good to Go Wheels and Tires Allá en la OBD Así que no se lo pueden perder Están las motoras En Daytona Beach Y sí Bike week Vamos a hablar De eso Y mucho más Después de la pausa Así que no lo quites Y vengo con el mono En el cuello Y ahorita te enseño El mono Así que Espera un momento Para que un jingle Si desde hoy Comienza una nueva era En la limpieza Llegó Street Legal El único producto Para brillar las gomas De tu auto Que no salpica Y dura más Que los demás Y para una limpieza Completa El multiuso De Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas Ni olores Es grasa difícil No hay degreaser Más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y bestia azul Búscalos En el advanced auto Y comienza una nueva era De limpieza En Power Recording Specialty Utiliza la técnica De alfombras De cubrir hierro Aluminio O cero inoxidable Ecclado Existente al óxido Y más Para que los Aros O auto Tengan ese terminado Especial Que cuando Se ha implementado En el Power Recording Specialty En el 829 Soul Dust Trail En Kissimmee De lunes a sábado De nueve Power Recording Specialty Tienen mejor servicio Y su trabajo Está garantizado Para precios Cualitivos Pregunta por Jimmy O 807 22 24 23 Al pizza No solo tiene La hermosa Y auténtica pizza En New York Si Preparan Sabroso Sandro Y calzón Su orden Por teléfono Llame a Rubén 403 935 0063 Localizado 1100 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán El servicio Que los han hecho En el 829 Temporada de Estos Y Tus taxes Llama ahora Al 407 44 310 Si De Puerto Rico Recientemente Podemos Ayudar Premier Financial Solutions 14 planillas De Puerto Rico Completamente Gratis Haz tu cita Ahora Premier Financial Solutions Pueden 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 Llorar Y Tienes A todos Tus problemas Finan Los Programes Se adaptan A tu vida Diaria A Recruido Plan Con más de 15 años De experiencia Pueden ayudarte Según tu situación Consulta Completamente Gratis En Premier Financial Solutions Queremos Ayudarte Y Busca La Respuesta A Tu Y Para Siempre Llena Planillas ¿Qué Esperas? Llama Ahora A 410 Premier Financial Solutions Ya ¡Hey! ¡Gracias! 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 Mectect Institute Para más información 407-888-8111 407-888-1111 O en la web YFL.com Mectect Si tiene horarios Y local Dista Ahora Son 3 Mectect Institute The Little Motorsports Número 1 En el Mill Rogers Road Winter Haven Florida 21 6664 En instalación y formación, controles, mecánica racing, fabricación, engine assembly, combinación y montura, estructura, intake manifold, fuel rails, adecuación, harness, con el mismo ingenio de experiencia, únete al círculo de ganadores con Delirium Motorsports número 1, en el Mill Wheel Road, Winter Haven, Florida, teléfono 321-286-6641, 321-286-6641. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tienes la goma a gastar? Junior Tire te resuelve, los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación, los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de goma, si de goma y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas, te resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Freddy's Race Cars es donde te construimos desde un cuarto de chasis hasta un front wheel drive o full chasis. Ready para certificar. Hacemos roll bar, roll cage, tren delantero, mangas en diamante, bases para paracaídas, carbon fiber, aluminios, en fin, de todo lo que necesitas para tu auto de carreras, Freddy's Race Cars lo fabrica. Tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad en Freddy's Race Cars. Además, contamos con el servicio de Dino los 7 días, 24 horas en Freddy's Race Cars. En el 2828 de Michigan Avenue, Suite 101 en Kissimmee, 856-200-7911. Y Turrino Photo Studio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Les habla Miguel Cotto. No se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto, cuando hoy estamos una vez más revolucionando el mundo y cumplimos 15 años en el aire. Bombi, ¿estás volviendo en este año? Este es nuestro 15 de año en el radio, en el radio show. Exacto. Radio RPM. Thanks for everybody for your support. On the air. Yeah, thanks for everybody for being here every Saturday, taking time of your life to listen to the show. Exactly. Thanks for the support. That's amazing. Thank everybody for the support. You know, it's not 15 days. Right. It's 15 years. It's a long time, right? Right, George? Yeah, it's a long time. That's amazing. 15 years, it's 15 years. And I'm so proud. I'm so proud of, you know, of you guys. And we want to thank all the guys, all the people who support the show throughout the years. If I start mentioning names, I won't be able to finish. Exactly. So many people. And we just want to thank everybody for being part of us. And that's it. Thanks for your support. Thank you. Thank you. Thank you very much. To all the sponsors, to all the people. From all over the world, everybody. To all the listeners. To all the people who listen, the supporters, the people who hate us. Everybody. Everybody. I have haters. Thank you, everybody. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Okay, we have haters, too. What? Haters. What? Haters. Bueno, señoras y señores, la semana pasada se presentaron las Spring Nationals y, pues, por supuesto, aquí el Blackout tuvo un 689 con 201 millas y RG4. New G for life. Exactamente. 699 con 209 millas y fue el afortunado. Así es que él fue el primer lugar y Abel queda en segundo lugar. También Gabriela Nicole estaba corriendo y hizo un 736 a 184 millas por hora. Y el Indio Racing le da un jaque mate y sale por la puerta ancha. Y hablando del Indio, vamos a tomar la próxima llamada porque lo tenemos aquí. Indio, welcome, welcome to the show. Bienvenido a Revoluciones por Minuto. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias, gracias. Bien, bien, bien contento. Gracias. Eso, caramba. Se lo merecen. Tenemos que felicitar. Oye, debes estar con los dientes fríos porque esto no sé. Hacía muchísimo tiempo que el Indio venía buscando cómo dar el jaque mate y esta vez en las Spring Nationals sales por la puerta ancha. Cuéntame cómo te sientes y cómo fue ese fin de semana que sé que trabajaron duro. Bueno, mira, Marta, tú sabes que yo soy un cogedor viejo de años y todo. Y hacía muchos años que, ¿verdad? Que tenía 20.000 problemas y llegaba a la pista y decía hoy es el día, hoy el carro está heavy. Y, pues, rompía transmisión y me decía, pues, la próxima vengo y la próxima y me rompía diferencial. Pasaron muchos años así. Mira, hemos tenido tantos problemas que, pues, pero la fiebre no se quita y yo soy un fiebre de años que no me voy a quitar por nada de eso y nada me deprime. Esto llevo como dos o tres meses pregando fuerte con Abel. Abel es el caballo que me ha dado la mano ahí todo el tiempo y hemos hemos estado perdiendo noches, weekendes. Tú no te imaginas, pero gracias a Abel performan a su familia, a Marinés, a todos los muchachos de allá, del team de Abel, a mi familia que me soporta. Oye, pero espérate, yo veo algo muy diferente, Indio, porque es que tú te llevas a tu familia y tu familia te ayuda. Ellos son parte del team in racing. Eso se puede decir. No sé, y ahora me digo a mi niña, a mi niña. Me enviaste una foto con la niña por ahí, no sé si está por ahí, pero ahí tenemos. Oye, te pongo a los tules y hacéis ochenta y doscientas millas por hoy. Guau, yo quería las doscientas millas desde hace un montón de tiempo y yo decía, llegaré, llegaré, llegaré. Y lo daban duro y, como te digo, íbamos a, llevábamos como tres, cuatro, cogían los terceros, cuatro. Íbamos a Té Santún y volví y cogí así el tercero y dices, ya estamos ahí, ya estamos ahí. Estamos llegando. Que nos falta, que nos falta. Pero pues, es que no es lo que tú quieras, pero es lo que tú quieras. Y mucho, la gente dice, ok, tienes un auto, vamos a tunearlo, pero uno nunca sabe, porque número uno es máquina y es mucho tuneo. Requiere mucho, pero mucho trabajo. No, y ellos no se quitan, porque también, ustedes tuvieron un percánico guau, también tuvo un poquito de cuidado, pero se lo merecen. Cuando yo viese, dejé, 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 dejé. Dios mío. Para que se lo tienen. Felicidades. Oye, ¿cómo se siente el Pickman, el Pickman tuyo? No, muchas veces te digo que estamos bien, bien, bien contentos, porque el problema es que nosotros teníamos ya el seteo, todo lo que necesitaban para coger ese tiempo, pero las cosas que no nos dejaban, no tenían nada que hacer ya con el seteo. La semana pasada, cuando abrí, quedé en la pista y ya teníamos heavy el puto para coger en los seis segundos. Wow. Suntos atrás, un tiempo, bregando en el carro, a ver, a ver, a ver, a ver todo. Volvemos otra vez, llegamos a la pista y digo, hoy vamos a dar el palo, porque ya lo tenemos ahí. Y no, 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 no. Tiene que seguir, seguir y seguir y seguir y no me voy a quitar, no me voy a quitar. todavía yo me siento con reflejo y ágil y todo por eso mismo tengo al hijo mío guiándole tarde para no darle mi cajo se está curando le rompieron tenías este 12 ahora lindo nosotros hablamos con Betún y este pero pues como vuelvo otra vez muchos años y pues y va a haber indio todavía un poquito más claro que sí y ustedes siguen claro que sí porque se puede ver y nosotros siempre veíamos contra el indio está dándole duro no a veces se iba triste con su familia pasó esto pero fíjate que yo siempre he admirado los admiro muchísimo a ti tanto a tu esposa tanto al team completo porque ellos se iban y decían yo vuelvo la próxima en el próximo evento me ven y así pasaron muchísimo ellos gelaban el problema y miraban otra vez para empezar otra vez eso no se quitan que eso es lo bueno exacto así es que y mira yo no sé cuánto me dure yo no sé cuánto me dure pero soy el Dazun más rápido del planeta sí eso es así eso es así y eso hay que celebrarlo eso hay que celebrarlo y se lo llevó el indio racing tiene que ser un sticker tiene que poner un sticker en el auto exacto voy a hablar con Willy para que me hagas algo seguro seguro hay que hacerlo con memoria hay que hacerlo bueno indio estamos muy orgullosos de ti sabemos que esos seis te costaron muchísimo llegaste ahí con mucho esfuerzo mucho trabajo muchas pérdidas de noche gracias a todas las personas que estuvieron detrás y como dijiste fue a ver performance así que mis respetos para ustedes siempre cuenten con revoluciones por minuto indio y envíale ahí un saludo a toda esa fanaticada que te sigue oye hemos tenido más like olvídate que las redes sociales sí no pues saludos a todos los fanáticos y a todos los amigos y a toda fanaticada de revoluciones por minuto estamos estamos como te digo estamos gozando y yo creo que vamos a seguir gozando un tiempito más porque todavía tenemos mucha tela para cortar y hay indio para largo y el auto está precioso tremenda máquina Tacho sabemos oye ahí te envían saludos así muchísimas muchísimas ayala towing ok saludos mi gente hay muchísima gente por ahí ok bueno vamos a pedirle a esa gente que están llamando que sigan llamando ellos me envían textos oye les dije sigan sigan ahí si la línea está llena hay que esperar pues muchísimas gracias te queremos muchísimo tú sabes que eres uno de mis favoritos gracias a ustedes por llevar la fiebre al máximo gracias como uno dice y cumplimos cumplimos saludos a todos y que sigan y que no sean 15 años que sigan por lo menos 30 más eso vale ay Dios mío eso muchachos ya yo me estoy cansando subiendo la cuesta pero veremos a ver vamos a ver que pasa no los hombres podrían decir de mí que estoy cansado y no estoy cansado todavía sí bueno pues muchísimas gracias indio porque tengo las líneas llenas pero ya el público lo sabe muchas gracias te queremos muchísimo la próxima vez tienes que estar sentado aquí en la silla caliente ok así que nos vemos en la pista gracias indio saludo a la familia vamos a tomar la próxima llamada ok gracias gracias indio próxima llamada adelante estás en el aire buenas tardes se fueron todas hello buenas tardes habla habla Luis Bonilla de Connecticut oh my god Luis Bonilla welcome to the show Luis oye Luis cuéntanos qué es lo que está pasando en Connecticut que tú estás haciendo allá algo que old school Toyota Club qué es eso bueno estamos de regreso abriendo temporada con lo que es el track day de old school Toyota Club que lo hacemos en la pista de Lebanon Valley ok es Lebanon Nueva York ajá es un rental que hacemos privado este la mayor parte de los carros son carros importados y es el día de nosotros este sacarle sacarle botarle el moho a los carros que tenemos guardados durante el invierno de acá o como usted sabe el invierno de acá ha sido fuerte pues estamos ya en preparaciones del evento de nosotros que es el 25 de mayo ah pues el 25 de mayo quedan todos invitados verdad eso va a ser de 5 de la tarde a 10 de la noche es correcto es por la tarde queda viernes este ya usted sabe nosotros nos preparamos hacemos el día de trabajo y arrancamos ya la pista a las 5 y cerramos la pista a las 10 ok bueno que bien así que quedan todos invitados verdad a que pasen por allí y que categorías son que categorías este es el punto del día este no tenemos categorías en sí es pases de prueba oh todos los datos que lleguen dan un pase en la pista ok van a dar un todo el que llegue está bienvenido a dar sus pases de prueba con las máquinas no hay límite en cuántos pases puedan darle todo el mundo corre voluntariamente la pista va a estar abierta para todos los corredores hay que tener cinturones y toda la seguridad ok así es que ya lo saben toda la seguridad por supuesto todos los carros van a ser inspeccionados por el TEC si toda la seguridad en orden para poder correr es su licencia válida perfecto así que quedan todos invitados y una vez más donde esto será el 25 de mayo verdad es el 25 de mayo en la pista de Lebanon Valley eso queda en West Lebanon Nueva York es en Nueva York ok perfecto ok bueno pues muchísimas muchísimas gracias gracias a ustedes por la oportunidad bendiciones a todos y los espero allí el día 25 ok bueno nos vemos el 25 de mayo allí bueno vamos a tomar la próxima llamada adelante estás en el aire bueno para todas esas personas vamos a explicarle de nuevo una vez más porque ya yo no sé tú lo vas a decir en inglés yo lo vas a decir en español dilo en inglés porque ahora me están llamando a mí ok dilo en inglés si llaman por favor pues esperen un par de segundito y quédense ahí porque hay mucha gente en la línea vamos a tomar la próxima llamada ok la próxima llamada vamos a tomarla adelante estás en el aire hola 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 hey cómo está César bienvenido a revoluciones por minuto qué tal muy bien gracias saludos a todos a los escuchas y mucho gusto en escucharte qué bueno que estás por ahí te habías perdido un tiempito desde el año pasado César verdad y estuvimos abriendo oficinas bastante ocupados pero estamos otra vez de vuelta qué bueno vamos a dar una pequeña introducción ahora que estamos en la época verdad de los taxes que es bien importante que todo el público tenga sus taxes a tiempo que estén correctos que no tengan ningún error verdad pues este es el momento de hablar con César Celi César y mi pregunta para ti es la siguiente César qué diferencia hay entre un crédito personal y un crédito comercial vamos a comenzar por ahí hola eso Magda básicamente la introducción que me dice para que la gente también entienda que nosotros en la compañía de finanzas hacemos varios servicios ok de taxes contabilidad crédito y seguros la cuestión que me pregunta de crédito comercial y personal muchas personas siempre cuando hablan de créditos se refiere a lo de personal siempre hablamos de personal porque nadie ha tomado ventaja que también hay herramientas para desarrollar de crédito comercial o de negocio entonces nuestra firma se encarga de construir créditos a las personas que tienen un negocio y no han tenido ningún tipo de crédito básicamente usan su crédito personal para todo incluso para su negocio nosotros les ayudamos a poder tener esa oportunidad de construir un crédito comercial ok bueno vamos a hablar de este punto de vista si una persona tiene el crédito afectado y hay esperanzas para esa persona arreglar su crédito sí o no claro eso sí todo se puede arreglar pero lo más importante es el compromiso de la persona lo número uno es que la persona tenga el deseo de hacerlo y vamos a darle un plan de acción todos los planes de acciones se pueden ejecutar siempre y cuando haya el primero de querer y después la actividad que ahí somos especialistas en eso en tomar la persona por la mano al llegar al objetivo que sería ya tener su crédito obviamente es un proceso como te digo que puede tomar seis meses ocho meses un año dependiendo de cada caso ok ok la otra pregunta que tengo para ti y aquellas personas que no tienen mal crédito pero cuentan con un puntaje bien bajito que me puedes decir al respecto perfecto si hay bastantes personas que me he encontrado y que no han tomado ventaja de poder maximizar su puntaje hay factores que determinan que eso no pueda incrementar uno de ellos es la maximización del crédito por ejemplo una persona que tiene un límite de mil dólares y tiene un balance de novecientos cincuenta o sobre límite mil cien definitivamente eso le está afectando su puntaje número uno tener mucho cuidado con los balances si usted quiere maximizar su puntaje se recomienda un treinta por ciento de lo que ustedes tienen el límite en este caso sería trescientos dólares o menos sería una de las cosas uno de los factores y obviamente siempre pagar a tiempo muy importante pagar las cuentas a tiempo para maximizar los puntajes en los créditos personales ok César y cuál es el puntaje favorito cuál es el mejor puntaje que puede tener una persona lo mejor sería un ochocientos cincuenta pero de setecientos para arriba estamos hablando ya de un muy buen puntaje donde va a tomar setecientos veinte sería hay muchos automóviles compañías donde te dan ya un prime rate lo que le llaman ok entonces sería ayudar a tomar ventaja de los mejores intereses en el mercado ok bueno la semana que viene fíjate César que vamos a continuar hablando de los otros productos que ustedes tienen las otras cosas que ustedes hacen allí en premier financial solution recuerden que ustedes pueden llamar al cuatro cero siete cuatro cuarenta diez diez allí el personal capacitado te puede ayudar verdad así es que la semana que viene nos traes más de esos productos que ustedes ofrecen verdad que sí y luego pero vamos a continuar con lo de los taxes porque estamos en época de taxes y estamos en este momento crucial que la gente necesita hacer sus taxes a tiempo y lo necesita hacer correctamente y premier financial solutions tiene la solución a ese problema así es bueno pues cualquier cosita ya saben nos llaman cuatro cero siete cuatro cuarenta diez diez estamos a la orden siete días a la semana ok bueno pues muchísimas gracias césar y nos vemos la próxima semana bueno señor vamos a tomar la próxima llamada adelante estás en el aire bienvenido holo sí buenas tardes Scott hey Scott what's going on man welcome to the show Scott thank you so much it's always an honor and a privilege to be on the show guys how are you alrighty fantastic Scott ok tell me ok so I'm happy to be here talking to you guys today about the Mid-Atlantic Street Outlaws and Delirium Motorsports coming to Cecil County driveway on April 21st we've got we've got a drivers meeting and a press conference scheduled for the 20th ok at the Travel Lodge in Grumpy's Lounge in Aberdeen Maryland they're also offering discounted rates to spectators and drivers for that event so they've got a promo code which is MASO1 so Mid-Atlantic Street Outlaws the abbreviation for that is MASO1 for the promo code and it's a $59 fee and it comes with breakfast and a 10% off coupon for the lounge downstairs for dinner ok fantastic and so we're looking forward to the press conference we you know one of the things that that struck us across the course of putting this all together for the shootout schedule is that the import and domestic scene has always been import versus domestic yeah and with Delirium and the Mid-Atlantic Street Outlaws joining forces we're looking to dissolve that division and create more of a team environment where we can combine the skills and the talents and the motivation and energy of these two diverse groups to do something very special ok and how many people you expecting in that show this is something new or this is the second generation third generation tell me a little bit about this is our third season well this is Mid-Atlantic Street Outlaws third season ok and they've got a six event schedule with two events at Cecil County two events at Maple Grove and two events at Beaver Springs in Pennsylvania oh you know we've got we're working on an event with the Memphis Street Outlaws ok so our goal is to just kind of keep pushing forward and pick up as many dates as we can we've got no prep races that we're doing we've got the shootout schedule and we just you know the idea is to do as much as we can we need all the imports there yeah that is the key and that's one of the things with Boris Rojas and Delirium getting involved in this you know we want this to be we want to bring these cultures together and have a good time and combine forces to do some really cool stuff I think it's going to work out I hope you're right brother it's going to work out everybody loves racing and by mixing both of the bands there together the import with the domestic I think you know sticking more Spanish people into it it should be a the imports have a lot of power and they're a little bit lighter but they're going to give them a run for the money that's for sure you have Delirium Motorsports the Starlet is going to be going to the pickup truck right you have any other imports yet now I've got JCL the RX7 yeah the rotor boosted setup yeah and then Santiago Racing which is the green star yeah fast enough in the world yes you're right we're hoping we're hoping to bring off racing which is another deal and they'll be there beyond that I haven't confirmations with but we would love to have any local imports whether they're street legal or small tire you've got classes to cover it all yeah once they look in the internet they'll see it it should follow up yeah they could the mid-atlantic all page and there's to be able to sign up for membership or get information about the event it's all there ok it's mid-atlantic street out massive shootout at st 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 lord fike para que verif la fecha y la auto allí también si pisen en el v ok Por favor, menciona el promo code Hotel discount, va a ser HALF el precio de estar localmente Sí, porque es fácil Tienes que tener el hotel Ten pendiente con más detalles Sobre Scott Que le voy a estar informando Barato, $50 $50 para el hotel, eso es genial Y finalmente We'll be there We're well received And an honored guest To have us have controlling the panel And that's what I would love To have you guys play is handling the panel Thank you Supporting Thank you for the invitation It was my pleasure Well, we'll see you You give me more information Ok So, people That would be great Thank you, Scott Thank you See you on the track Take care I can't wait Ok, ya lo saben Ese fue Scott Que Atlantex Habló Así que Va a estar Un evento Así que estamos esperando La llamada de Hugo Un pie redactante Desde Las Nationals Y yo le Tienes que cogerme No, pero Hugo está llamando Tu celular No, la línea Yeah Pobre Hugo El celular de Mazda Deja la emisora Es la línea Es la línea 60 00 407 60 00 Vuelve Nuestro amigo Jopers No, a suerte No, sigue Kaboom Ha explotado Su auto Again Ok Mucho percance Bueno Y tu Percance Esta vez Tira como una Un joke Y me dice Dios mío Esta vez No tuve que darle Un bill No tuve un bill A un hospital Aquí de Gainesville Ok Pero Yo Creo que John 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 Yo creo Nene Espérate Yo creo Déjale a tus hijas Este legado Pero Retírate Pero lo que pasa Es que este gran señor Quiere ser The best of the best Y quiere volar Y quiere volar Y es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El carro explota Están teniendo competencia Danica John Force Es el hombre El carro explota John Force Él no se quita Mata Él sigue Nada de fácil Por eso Le invita John Force Porque no se quita Saluditos para Jerry Flores Saluditos para Pablo Gabriel Dice Saludos Magda De Argentina Y muchos Ex Para el fin Fin de semana Que viene Oh my Saluditos Argentina En la casa Wow That's far Argentina Oh Hasta por teléfono Ok Javier Ortiz Oye Bienvenido Ok Tenemos Clean Culture Estuvimos La semana pasada En este gran evento Se dio en el Sport Arena Ok Silver Sport Arena Exactamente Y la pasamos muy bien Y la pasamos muy bien Y la pasamos fantástico Y él tiene Todavía no sé si Hay fotos por ahí Pero ya Tremendas fotos Y miren Lo que pasó ahí En Lo veo que él tiene Y había competencias De Cajos Y de Yo vi automóviles Tienen Dólares En gomas Y las estaban Quemando Dólares En gomas Y miles Y miles Y las queman Y la hacen Es parte de Clean Culture Es parte de Clean Culture Así que ya lo saben En el próximo año Pues vamos allí Muchísimas gracias Por invitarnos Gracias a Street Legal Tenía tremendo Booth allí Tenía su La bestia La bestia La bestia azul La bestia azul Vamos a tomar La próxima llamada Adelante En el aire Buenas tardes Bienvenido Hugo Hugo Qué bueno Estás bien lejos Estás en National Cainsbury Cuéntanos No no Este Tengo Ya tengo Nitro en el sistema Para todo el año Ya ve Para completar Estuve en el Pitch Acabé De coger La dosis De nitro Verdad Nitro Estamos ahora mismo En la La cualificación De la categoría En estos momentos El otro Modify Saliendo a la línea Un motivo Aquí en Gainesville Por ejemplo El apellido De la persona Que hizo Las primeras Doscientas millas Oficiales Es Arana El hijo de nuestro Hector De Puerto Rico Logró cruzar Las dosis Tampillas Ayer Sábado Aquí En el viernes En Gainesville Lo logró En un momento Un motivo Cuando se estaba Sin capié En la próxima temporada En el 2019 Se celebran Los primeros De la Gator National Aquí en Gainesville Eso Aportó Al clima De negocijo Aquí en Gainesville ¿Verdad? Hace nuevos logros De la gente De esto De esto La Gana ¿Verdad? Para él La Fulgur La Fulgur La Fulgur La Fulgur En el año Reciente Que él Logró Poder Conseguir El respaldo De una gente Como Lucas Soy Que desde que Comprometieron En el estado Con él En todos Momentos Al extremo De que él Logró En un momento Dado Tener en campaña No Su motor La motora De su hijo Sino La motora De su hijo Menor La motora De su campaña Gracias El pano De la gente Ok Hugo Ajá Hugo Bien triste ¿Verdad? Estamos en el centro De la acción Para aquellos Que dicen Dónde está Él está En el centro En el centro De la acción Hugo Huérrez Hugo Cuéntanos Cómo Lo más triste De evento Hasta el momento Es que Lamentablemente Ya por Ser En el centro La gente Incluyó Un En serio Un auto Ayer Piernes Otra explosión Masiva De la máquina ¿Verdad? De que no solamente Todo la gente De atrás Del auto Se hizo Ellos tenían aquí Un auto Con la Carretería Que Lograron Cuál Y Justo hace El 2004 De 4 59 Entrar A la Cualificación Están buscando A las A las 4 8 De la tarde Viene La segunda Rosa Para Memorar Si Tiene La gente De A Qué Bien Qué Bien Gracias Gracias Impresionante A la Más De Son Unify Con A Hora Inscribieron 35 Hay 34 Cualificados Imagínate Válgate Hugo ¿Cómo está eso? Está lleno Está lleno Está lleno Hace Hace Un poco Que Tienen Un So Loud Hoy Hoy Y Esperan Wow That Was Fast That Was Fast Car Wow ¿No Finish? No Ha 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 Está Ahí Está Ahí Está Bien Con Carlos Rodríguez De Cidra Puerto Pico Tomaro Popo Eh Eh Hace Aproximadamente Una hora Debo Entrar a la Sua Divacación Qué Bien Está en la Vela Está en el Número 26 Está Allá Adentro Bueno Al menos Está Adentro Ay Sí 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 Pollito Que Te Cuide Ahí 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 Está En el Otro Lado En el Banxico En el Piso Realmente Vuelvo a sentir El poderismo Más 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 Guau Dice Ah En el Último Cien He tratado De Grabar Lo Cuatro Es Que Los Trabajos Y Trabajos Tampoco Porque Se pierde Se pierde La Cámara Te Mueve Todo Te Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias Hugo Por lo menos Lo estás pasando No No Yo Me Estoy Me Me Pongo Por Ahí En Poca Bueno Pues Hugo Muchas Gracias Cuidado Con La Un Abrazo Te Queremos Muchas Gracias Bueno Señoras y Ustedes Con todo ese Ruido Pero El centro De la acción La NHRA Se luce Hoy Donde están corriendo Está Sol Completamente Para el Sábado Live Live ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Live Action Bueno Señoras y señores Mañana El import Face Off En West Beach Así es que Todos Digan presente Allí va a estar Code Blue Este es uno De los Car Show Allí va a estar Code Blue Hicieron un par de Cambios en la Mac Un evento Muy especial Felipe ¿Verdad que sí? Sí Llevas años Y años Y años Muchísimos ¿Qué más tenemos Por ahí Hoy? ¿Qué está Pasando en Orlando Speedway Midnight Madness 1320X Racing On the Championship Gaze Open 7pm 7pm To 12 Midnight Streetcar X Only Fuel your Need For speed Ok Hoy Estamos hablando Speedway Cars And bikes Must be No trailer Queens Exacto Así es que Lo saben Salgan de la Denen Pal Y En Marzo 22 Que eso es ¿Cuándo? Marzo 22 ¿Cómo Estamos Hoy? En marzo 22 Comenzando Jueves En Bradenton Tienen allí Todos los Antes del Test and Tune Se dan cita ¿Verdad? Autos Motoras En el Cuart Eso es En Bradenton Y por supuesto A abril 14 y 15 Vemos las Summer Nationals ¿Dónde? Que nos Vamos a ver Ok Vuelven las Summer Nationals ¿Dónde es eso? Orlando Squirrel Ah Ok Mira el Indio Y vemos Ahí está El Indio Por ahí Muchísimos Autos Que el Summer Nationals Abril 15 En la pista Orlando Vuelven Pues las Carreras Allí Tenemos Una entrevista Que Vamos a Escuchar La pista La entrevista De Chapulín Así que Vamos a Escuchar Al público Vamos a Darle esta Premicia Al público De nuestro Amigo Chapulín Performance Que fue El afortunado Ganador En esa Categoría Escuchemos Bueno Estamos aquí En las facilidades De Nelsito Alemán Chapulín Performance Aquí en Kissimmee Florida Queríamos Compartir Con Nelsito Porque Pasados Fin de Semana Fueron Spring Nationals La pista De Orlando Con una Participación Récord En la Categoría Atracción Delantera Hubieron Un par Que bajaron De Nelsito Bastante Carrito Del Norte Estaba Buena La competencia Pero Yo he notado Que Antes De ese Había Una Hemorragia Y Pasó El Evento Y yo no he visto Ninguno No Como yo te digo Mucho Hablaron Las pizarras Y bien duro Gasolina Turbo Hasta la butaca Yo creo Me chequearon Y Que van a decir No pueden decir Nada No pueden decir Más nada Porque La sentencia La dictaron Las pizarras Y bien duro En un corum Donde El más que corrió 8.24 Yo estaba corriendo 8.6 Eso así Pero No me Sabe También Para Formar El Faceoff Que se lleva A cabo En West Pan Beach Este próximo Domingo Si Estamos aquí Nosotros Compartimos Con todo el mundo Y Tu diste Las Las No solamente La violenta Van otras Guaguas Para allá Si No No voy a llevar La violenta La violenta La voy a dejar Descansando Para Que es lo que yo quiero Ahora Estoy enfocado En lo de La violenta Voy a llevar La Adriana La Nati La Gruñona Y la Antifeca Muy bien Muy bien Entonces la violenta Se queda en descanso Hasta la participación De la onda Dey Que es allá Arriba En Maryland La violenta Está En descanso Hasta mañana Que vamos a chequear Que va a tener Yiriana El sexo del bebé Que con ella Vamos a calentar Las gomas Y de ahí Va para Maryland De ese calentón De goma Sube para Maryland Ahora calentáis De goma Para que vean Que ella también Chilla goma Estamos gozando Nercito Gracias Y te felicitamos Nuevamente ¿Verdad? Por ese afán Que siempre tienes De dar el máximo En esta categoría Que no tiene par Yo digo Que esta es la categoría La del momento La favorita La categoría Atracción delantera Eso es así Hugo Esos 790 Y 795 Tienen descontrolados Dos o tres por ahí Pero en Maryland Si el ambiente Está bueno Se la vamos a plantar Allí como tú dijiste La bandera de nuevo Seguro que sí Allí es que vamos a hablar Más duro por la pizarra Exacto Yo que vaya Rami Para parármela al lado seguida Seguro Nercito Las facilidades De Chapolin Performance Están ahora en la Kissimme Acá en Michigan Teléfono donde las personas Pueden comunicarse contigo Para recibir asesoramiento O servicio 787-624-4850 Espérate Yo estoy viendo Que por ahí Hay una plancha también ¿Qué pasó ahí? Es el del viejo Viene estos días Vamos también Para North Carolina Para el evento Que hay en la arena Vamos para North Carolina A llevar todos los 4-3 Y la planchita Cúranos para allá papá Estamos gozando ¿Y eso es cuándo? Eso es el 20 De antre Ahí que tengo la mente Ya tú sabes Ok, ok Pero vamos a ponerse Una entrevistita Antes de irnos Para que vean los 4-3 Y todo eso Seguro ¿Está bien? Seguro Gracias Nercito Muchas gracias A la orden papá Bueno, ya escucharon La entrevista De Chapulín Chapulín Performance Tremendo Tremendo Chapulín se partiendo El bacalao como siempre Claro que sí Así es que Mil felicitaciones Para él Y para los otros ganadores También También por allí Estuvieron en las Spring Nationals Congratulations Al Sangre Ok El Sangre Con la victoria De Kim Performance Juanchi Y al Rabia Racing También Congratulations Bad Boy También sale Por la puerta ancha Sí Y también Castillo El monstruo El monstruo Sí, monstruo Mil felicitaciones Para todos los que Se dieron cita allí En las Spring Nationals En Orlando Speedball Y vamos a hablar ahora De Gloria Hare Salón Ella está localizada En el 9645 Del East Colonial Drive Con teléfono 407-275-6494 Oye Allí tienen Manicure Pedicure Tintes Recortes Peinados Maquillaje Y por supuesto El nuevo Y revolucionario Oxigenoterapia Oxigol Y oxigenoterapia Y Pasa por allí Don't take care Sea hombre o mujer Pueden pasar por Gloria's Hair Salon Localizada en el 9645 Del East Colonial Drive Ok Ya lo escucharon ¿Qué tenemos? Quiero felicitar a Genio Performance Ah, Genio Genio de Puerto Rico La Motora Que estaba por aquí Este Ayudando a Siquitraki Con una guavita Que están dando que hablar También Repartiendo el bacalao En poco tiempo Como dicen por ahí Saludos a Siquitraki A Genio también Por el esfuerzo En el trabajo Que están haciendo Con los onditas también Hay que darle Por ahí para abajo Es correcto Y Burnito Saludos Chanito Te veo Chanito ¿Qué es lo que tú haces Luis Felipe? No, nada Que no puedo dejar De notar Que tienes como Un ojo Medio apagado ¿Qué es eso? Tú tienes Yo Déjame Look at her eye Quítate las gafas Look at her eye ¿Qué te pasó en los ojos? Ah, tú estabas en la pista Dornando No, Luis Felipe He said What's that? George He said What's that? Yo tengo No, no, no No digas eso No digas eso Luis Felipe George Dice What's that? Yo tengo un pimple En my eye Oh, no Tú estabas boxeando Yo no estaba boxeando En la pista De Orlando Speed War Pero Ahora que lo menciona ¿Dónde está el mono? Me subiste El mono al cuello No hay mono Sí hay mono Sí hay mono Puedo ver gallinas Míralo aquí Vamos a ponerlo Y gallina No puede haber gallina Míralo aquí No puede haber gallina Ponlo allá Ponlo allí No, no, Gomi Por favor Donde se ve Acá, acá Te traigo el mono En el cuello En este momento Que ya tú lo dices Que cómo es posible Señoras y señores Radio escucha ¿Qué les he dicho yo? Se cuiden 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 Y cuando rompemos récord No ponen nada Y cuando se rompe un récord No se pone Hay que buscar gente Pero para eso se presta Señores Esto sucede En la NHRA En el evento más grande del mundo Viene Danica Y la agarra por el cuello En el boxeo también En el boxeo Miren ¿Por qué lo han cogido Como esto Como una cosa tan grande? No, Luis Felipe Estoy molesta Estoy molesta Porque esto ha corrido Los cuatro continentes Y le han dado Oye, eso no se llama media Eso es igual ¿Por qué tienes que hacer daño? ¿Por qué tienes que mandar Esas porquerías? ¿Por qué tienes que mandar Ese video? Hay gente que se lucran de eso Manda Que no componen nada Oye, yo no estoy de acuerdo con eso Y los mete baterías también La gente que sigue agitando la cosa No, y las palabras Y la hora de la verdad Se van cogiendo Y todo lo que se habla ahí Sí Vamos a tomar esa próxima llamada Que ya son las 1 y 57 de la tarde Pero la estoy cogiendo tarde Porque la quiero Buenas tardes Adelante Buenas tardes Dígame Buenas tardes Buenas Dígame Fue que se cortó ahorita Perdón Mira, no Es que estoy Le pasé por el lado a John Force Sí ¿Qué es lo que me dijo? ¿Qué dijo? Que iba a poner una fábrica de sombreros Pero que Que ya no me iba a poner No escuchamos lo que dijo No escuché Le pasó por encima John Force Mira, le pasó por encima Hubo Una fábrica de sombreros Dice Yo iba a poner una fábrica de sombreros Vamos a coger la próxima llamada Próxima llamada Ok, adelante Próxima llamada Hello Estás en el aire Eso Hello, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Pío 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 Sal de un piso Sal de un piso Nosotros para allá Para Las Vegas, Nevada Para Necharey Bueno, estoy pensando Estoy pensando Vamos a ver Y Dios y la Virgen lo permiten Ok, gracias Pero todo está bien Estoy bien de salud Me dio un pequeño tuki-tuki Por una depresión que tuve Por una cuestión de mi casa Pero gracias al Señor Me dio otro día más de vida Y me dio salud Y estoy bien Y casi me da un infarto Pero gracias a mi esposa Que nos fuimos para el hospital Y estoy en... También, también También Eso es bien importante Ok, pues muchas gracias Gracias Mira, ahora tú sabes Cómo me dicen, Marta Para dejarlo aquí Saludos a todos Y Dios los quiere Y que Dios me los bendiga La despedida de estos ¿Sabes cómo me dicen? Pollo Moncho Súper Pollo Moncho 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 Nos vemos muchachos Cuídense Gracias, pollito Bueno, ese fue Pollito Están todos excited Porque están en Games Pero yo les digo una cosa Que esto no debe estar pasando Nos vemos la próxima semana Me subieron el mono Bien alto al cuello Pero Esos son cosas Saludos a todos No se les debe dar la importancia Gracias por ayudar A apoyar el show Gracias por apoyar 15 años Estamos contentos Nos vemos en la pista Thank you ¡Suscríbete! 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 Gracias.